Presentamos, 24 Central. Peligrosos miembros del Tren de Aragua, detenidos por secuestro, robo y asociación ilícita, quedaron libertad bajo fianza por decisión de la jueza de los Vilos. Aunque la Corte de Apelaciones revocó esta jornada, la medida ahora debe emitirse una orden de detención para capturar nuevamente a los imputados. ¡Policidad! No fue sencillo para la PDI detener a cinco integrantes del Tren de Aragua que el pasado 25 de septiembre secuestraron a un vecino de nacionalidad venezolana de la localidad de Pichidangui. Lo tuvieron 13 días en cautiverio en aquel sector, también en Punitaki y en Valparaíso. Era la segunda vez que lo secuestraban por un presunto vínculo de deudas con drogas. Lo cierto es que fue secuestrado por una importante cantidad de personas, siempre fueron extranjeros, y que la verdad es que encerraron a dos dedos sus trabajadores en un frigorífico. La primera vez la familia no dio aviso y desembolsó más de 70 millones de pesos. El año pasado pidieron 300 millones que no se pagaron y fueron capturados. La banda desbaratada y los secuestradores formalizados quedaron en prisión preventiva hasta este lunes. El fiscal de la causa solicitó que se aplicase las medidas cautelares de prisión preventiva. La jueza del Tribunal de Garantía de los Vilos, Daniela Pinto, cambió la prisión preventiva de los sujetos imputados por secuestro agravado, con robo, intimidación y asociación ilícita, por la medida cautelar de arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional, luego de pagar una fianza de 5 millones de pesos cada uno. El gobierno no interviene en estas decisiones y respeta la labor de órganos que son autónomos. Sin embargo, cuando se conoce el resultado de una audiencia de este tipo, cuesta mucho entender esa decisión, considerando los antecedentes de las personas en cuestión y el historial que hay de casos similares. Pero eso no es todo. La jueza de Garantía habría criticado el actuar de la Fiscalía de los Vilos por la falta de preparación en la audiencia. La magistrada de Garantía se quejó por escrito, argumentando que el abogado del Ministerio Público no conocía cabalmente los antecedentes del caso. En la causa en cuestión, efectivamente, el día lunes 3 de junio, se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares. La jueza de Garantía de los Vilos decide reemplazar la cautelar de prisión preventiva por una fianza. A juicio de la magistrada, el abogado del Ministerio Público no presentó argumentos sólidos para sostener el peligro de los imputados. La magistrada dijo que no había sido buena el planteamiento de la Fiscalía. Habrá otras opiniones respecto a que no fue buena la decisión de la magistrada. Lo que a nosotros nos corresponde es que, dada la institucionalidad, vamos a ocupar y respaldar lo que está haciendo la Fiscalía porque nos parece, a la luz de la experiencia, que es mejor. En estos casos, ser cautelosos y tomar las medidas necesarias, previniendo posibles fugas. Este proyecto de ley lo que establece es que cuando hay presunciones fundadas de que un imputado pertenece a una banda de crimen organizado o que es parte de una organización vinculada al narcotráfico, no se le pueda otorgar la libertad bajo fianza. Recién el martes 5 de junio, la Fiscalía apeló por escrito la libertad. La Corte de Apelaciones de la Serena revocó la medida, pero lo más probable es que los involucrados ya se hayan dado a la fuga. La Fiscalía de Coquimbo dispuso una investigación administrativa para analizar las circunstancias de la audiencia. Un caso que parece increíble, que causó el asombro del Ejecutivo y que tiene a cinco peligrosos miembros del Tren de Aragua Libres cuando deberían estar tras las rejas. Vamos a ver que los detengan ahora, que los puedan detener. Las parcelas de agrado dejaron de serlo, dicen los vecinos de Lampa. Dos jóvenes venezolanos fueron acribillados y abandonados a orillas de un camino rural. Claro, el móvil todavía es un misterio, pero lo que se desprende de la forma de matarlos es que se trató o de una ejecución o ajusteciamiento. Fueron acribillados. Yo sentí disparos como cinco para las dos. Dos hombres muertos a la orilla de la calle. Eres tierra de nadie. Por la forma del ataque, se presume fue una ejecución. Con varios impactos balísticos, alrededor de 15 a 18 disparos. El aviso de un hombre que pasó durante la madrugada por este sector ubicado en el límite de Lampa y Quilicura alertó a la policía. Un transeúnte que venía en su vehículo se percata de los dos cuerpos y da aviso a Ciudadana, quienes a su vez comunican a carabineros. El hallazgo. Los jóvenes venezolanos, aún por confirmar su identidad, abandonados a un lado de la pista, horas antes habían sido brutalmente asesinados. Se escucharon disparos anoche, pero como entre la... Esto fue como entre un cuarto para las tres, más o menos, se escucharon disparos. Sintieron disparos en ráfaga y que habrían escuchado cuando un vehículo salía a gran velocidad. A un costado de la autopista, en esta calle lateral, que se encarga de dividir una serie de parcelas en este sector, fue donde se encontró el cuerpo de estos dos hombres. Ustedes pueden ver que es un solitario lugar que no tiene residentes cercanos. Esto sumado a la poca luz que hay durante la noche, permitió que no fueran vistos cuando atacaron a ambos hombres. Ellos habrían recibido múltiples disparos de balas, alrededor de, por lo que pudimos ver, de cinco, siete disparos cada uno. Y hay diversa evidencia balística que también se encuentra en el suelo. Por ahora, esa es la única información pública. Los casquillos en la escena del crimen y el dato de un supuesto auto donde se movía él o los criminales. La llegada de homicidios y el equipo ECO trabajaron hasta horas de la mañana en el lugar. Las primeras, ¿qué pasa? No, siempre pasa. Incluso las personas que asarten las vienen a votar acá, como si es solo por acá. ¿Está mal? Sí, como está llegando la delincuencia acá. Uno mismo que vive hacia adentro de las parcelas, el miedo, no se puede vivir. El crimen organizado o ajuste de cuentas. La forma y el lugar hablan de un hecho premeditado. Por la cantidad y la forma de los disparos, la policía no descarta si trate de una ejecución. La investigación que en este momento se encuentra en curso, se están efectuando empadronamientos y rastreo de cámaras de seguridad para fin de establecer si efectivamente los disparos ocurren en este sector. Doble homicidio en esta zona agrícola de Lampa, que se ha transformado en un foco predilecto para delincuentes que se aprovechan de este alejado y desolado lugar para cometer delitos como este. Los jóvenes asesinados están en el servicio médico legal para conocer su identidad con certeza y definir la causa exacta de su muerte. Ahora. Bueno, ahí estamos desplegados en toda la zona centro-sur de nuestro país. Fíjese que más de 100 milímetros de lluvia en zonas precordillirianas y 50 en la costa. Estas son las primeras cifras que entrega este potente sistema que está afectando a esta zona de nuestro país. Y a esta hora hay alerta roja en Arauco. La amenaza de desborde del río Pichilo obligó a evacuar a decenas de habitantes. Consuelo Sotomayor nos cuenta más. Consuelo, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Así es, este es el panorama a esta hora acá en la comuna de Arauco, precisamente en el río Pichilo, donde vamos a revisar imágenes de inmediato de lo que está ocurriendo hasta ahora. Un río que está con amenaza de desborde, así al menos lo ha indicado Senapred, de acuerdo a la medición del umbral de este caudal. Está con amenaza de desborde dentro de la tarde. Cerca de las 2 de la tarde se activó la mensajería SAE para la evacuación de cerca de 75 familias que están en este sector, que tienen amenaza directa por el desborde de este río. Sin embargo, solo 3 de ellas evacuaron durante esta tarde. Los demás quisieron permanecer en sus casas. Dicen que van a estar a la espera de este eventual desborde que debiese llegar, si es que así continúa lloviendo durante las próximas horas, durante esta madrugada. Lo cierto es que ha bajado la intensidad de la lluvia a esta hora en la región del Bío Bío, pero sin duda el punto más complejo del Bío Bío a esta hora es la situación que se registra acá en la comuna de Arauco, en el río Pichilo, con esta amenaza de desborde. De hecho, está Carabineros resguardando en ambos costados del camino el tránsito de las personas, también el tránsito de los vehículos para poder estar atentos ante la eventual salida del desborde de este río, el río Pichilo, acá en la comuna de Arauco. Solo muchas gracias. Seguimos recorriendo otras regiones de nuestro país. Exactamente. Nos vamos al Maule porque caminos anegados y sacos en las calles para que el agua no entre en las viviendas son las primeras complicaciones que dejan estas intensas precipitaciones en Constitución. Claro que sí, Rodrigo Siderakis desde el Maule. Nos cuenta más, Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ha declinado un poco el sistema frontal, pero ustedes ven que los vecinos y la gente en esta avenida Prieto de acá a Constitución se ha organizado para poner efectivamente sacos con arena. Incluso en ese local, esa botillería, minimarket de la esquina, también han puesto porque esta avenida se ha negado parcialmente durante el día, fundamentalmente porque el agua baja desde los cerros. ¿Por qué es el temor de los vecinos? Porque en el sistema frontal anterior hubo bastantes anegamientos en este sector y ellos esperan que esta situación no se repita. Ahora, la alerta y la atención está fundamentalmente ahora centrada en lo que pueda ocurrir durante el próximo fin de semana, pero por lo menos durante la jornada muchas personas lucharon para que el agua no entrara a sus viviendas y también hubo trabajo de grupos, de la municipalidad, de Constitución, para poder despejar las calles y fundamentalmente colaborar con las familias para que no se generaran inundaciones fundamentalmente en las propiedades y en los locales aquí en Constitución. La lluvia noció intensa durante todo el día, pero sin embargo, algunos momentos de la jornada tuvo bastante intensidad y muchísimo viento y eso es obviamente lo que ha generado preocupación fundamentalmente en los vecinos de aquí de Constitución, donde esta noche continuará lloviendo hasta mañana, a eso de las 9 de la mañana. Rodrigo Siderakis, con la información desde la región del Maule, seguimos avanzando hacia otros lugares de nuestro país, de la zona centro-sur, que están afectados. Claro que sí, porque este ciclón extratropical, ya lo explicamos, que es este nuevo potente sistema frontal, está en pleno desarrollo en la zona centro y sur del país. Licantel está en la mira. Exactamente, y ahí por supuesto que los vecinos temen que la comuna se inunde, igual que ocurrió el año pasado, por lo que muchos comenzaron a guardar sus enseres. José Ignacio Atenas se encuentra en el lugar. José Ignacio, buenas noches. Buenas noches, con Iván Claro. Tensa calma, lo llamaría yo, lo que está ocurriendo a esta hora acá en la comuna de Licantén, donde, claro, los vecinos están muy preocupados tras los dos eventos que vivieron el año pasado con inundaciones que, por supuesto, afectaron a buena parte de la población, cerca del 80% de la población de acá de la comuna de Licantén. Es por eso que algunos, por ejemplo, han retirado la mercadería, en el caso de las pymes, los negocios que están principalmente en la primera línea, lo que es la avenida J60, la avenida Lautaro, que es la quicolinda o la más cercana, más bien, a lo que es el río Mataquito y están todos muy pendientes a lo que pueda ocurrir en la precordillera porque si bien acá la lluvia ha sido intermitente a ratos intensos, en este momento hay una suerte de llovizna, pero la preocupación está en la precordillera porque finalmente si llueve con la isoterma alta, como lo han mencionado en algunas ocasiones metrólogos, es la preocupación que puede ocurrir con este caudal del río Mataquito que ya conocemos las consecuencias que ha tenido justamente ya en dos ocasiones el año pasado y también en el año 2008. Estuvimos recorriendo distintos puntos conversando con los vecinos, autoridades, pero conversamos principalmente con vecinos y locatarios que nos comentaron cómo están viviendo finalmente esta jornada con bastante tensión. El miedo los tiene aterrorizados aquí. Entonces tenemos que tratar de salvar lo que podamos. Refrigeradores, camas, sillones. Retirando nuestros enseres, las personas que tenemos en nuestro trabajo, retirando nuestros equipos de trabajo de una forma preventiva. O sea, la verdad es que no nos queremos que nos tope como el año pasado de forma imprevista. Tenemos un plan de evacuación nosotros con lo que nos pasó. Yo tuve pérdida total de toda la mercadería, pero hoy día ya nosotros construimos con ese propósito de evacuar en altura los productos que sí se pueden evacuar en altura. Medidas preventivas entonces en torno a lo que pudiera ocurrir todavía hay una alerta que están todos muy pendientes. El llamado de las autoridades es a informarse a través de los sitios oficiales de la Municipalidad de Alicantén para por supuesto no generar una alarma falsa entre los vecinos de acá del sector. Por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta los recuerdos de lo que ocurrió el año pasado en esa misma zona. Ignacio, muchas gracias. Buenas noches. Y ya estamos aquí en el estudio con nuestro meteorólogo Iván Torres quien nos va a contar Iván, buenas noches. Primero, ¿cuánto ha llovido hasta ahora en la zona que está afectada por este sistema frontal? Claro, hay obviamente más precipitaciones en el sector cordillirano y precordillirano de la región de Ñuble, Pío Pío y la Araucanía fundamentalmente. El Máula tiene todavía poca acumulación de agua porque esto está recién comenzando. Recién escuchábamos que hay una especie de llovina. O sea, hay una lluvia muy débil pero va a continuar. Tenemos la... Me da la impresión que tenemos la imagen con la cantidad de agua que está. Yo te diría que en el sector de las termas de Chillán se han registrado las trancas. Ahí están, 117 milímetros desde que comenzó este evento que este es un evento nuevo. No tiene nada que ver con lo que se anunció a principios de semana. Ahí hay bastante precipitación. 117, prácticamente 118 milímetros es una buena cantidad. En circunstancias que en los valles hay mucho menos pero también es una cantidad importante. Pero no es comparable a lo del año pasado. Ya, eso es súper importante. Esto no se compara con el año pasado. Tú ya nos decías eran 300 milímetros en 24 horas. Esto son como 100, un poco más en un periodo de tiempo más largo. Sí, yo creo que Concepción por ejemplo va a tener los valles de la región del Bío Bío va a tener alrededor de 100 milímetros en todo el evento. Ya. En los valles. Porque esto empieza a declinar ya mañana. El viernes prácticamente no hay lluvias. Ya. Y vuelve el día sábado y domingo. Y por eso cuando escuchábamos y veíamos ahí a los vecinos del Icantén preocupados porque tienen el fantasma obviamente de lo que ocurrió el año pasado no debiera ocurrir lo que ocurrió el año pasado. Lo del año pasado no pero sí pueden tener algunos anegamientos menores pueden tener obviamente y eso es porque fundamentalmente la precipitación cae en la cordillera con más fuerza. Claro. Por dos motivos. Primero porque el ciclo de los maceros alta pero comienza a bajar los próximos días. Y segundo porque está asociado a un río atmosférico que normalmente deja lluvias más intensas en el sector de la cordillera y precordillera. Entonces para la cordillera estamos estimando 180 milímetros en todo el periodo no en un día. Ya. Y el sector de los valles 80 milímetros. Entonces es diferente lo que pasó el año pasado a lo que está ocurriendo ahora pero siempre es preocupante porque sabemos que el Icantén tiene una situación geográfica especial y además que ha tenido historias de inundaciones por sistemas frontales que han sido menores. Al menos tres ha tenido. Ahora, ¿qué es lo que viene para las próximas jornadas? Porque estos son varios sistemas frontales dos, al menos tres si pensamos en las lunas que se debilitó y debería extenderse hasta el domingo. ¿Qué es lo que viene en cuanto a precipitaciones tanto del maulo al sur como también acá en la metropolitana? Mira, aquí está la imagen de hoy día. Este es el sistema con mayor energía obviamente. Ñuble, vio vio, la araucanía también hacia el sur pero acá está concentrado. Se nota por los colores amarillo y rojo que es mayor concentración en precordillera y cordillera asociado también a algunas tormentas. No podemos descartar la posibilidad de tormentas que ya han ocurrido y obviamente a medida que pasan ya las horas por ejemplo el día jueves se ve mañana una disminución de la precipitación en la región de Ñuble, vio vio y también por supuesto en Maule. Van a haber chubascos pero va a disminuir y el día viernes prácticamente nada para volver el sábado con otro sistema frontal nuevo que se va a afectar incluso hasta la región de Coquimbo el día domingo. Y ese es el que va a llegar a la región metropolitana no el del sur. Claro, aquí está ya el día sábado este es otro y acá deja precipitaciones más intensas siempre en Cordillera. La cantidad de agua para Santiago entre 15 y 30 milímetros y va a estar concentrada día sábado en la noche en algunos sectores el sur de Santiago precordillera y ya durante la madrugada va a caer mucho más agua incluso el día domingo en la tarde muy poca agua prácticamente nada en algunos sectores se mantendría en la precordillera. A la espera de la próxima semana otro sistema frontal. Tenemos sistema frontal y lluvia para rato entonces Iván Torre muchas gracias como siempre buenas noches. Buenas noches. Bueno, la bacteria ha incidido en un cuadro que es fulminante palabras de la ministra de salud en la que confirma que fallecimientos por influenza por ejemplo algunos casos del nubile están asociados a la coinfección con Estetococcus piógenes. Claro, es una temida bacteria que ya en meses anteriores cubrió víctimas en otros rincones del mundo. Común pero muy agresiva y rápida así describen los expertos a esta bacteria que ha agravado cuadros de influenza causando la muerte en varios casos ya detectados en las últimas semanas. Hablamos del Estetococcus piógenes que hoy mantiene en alerta a las autoridades. Hay niños que han tenido cuadros que han empezado con influenza y que han sido sobre infectados con la bacteria y que la bacteria es la que ha incidido en un cuadro que es fulminante y eso efectivamente está en auditorías cada uno de esos cuadros. Esta bacteria puede producir un amplio espectro de enfermedades. Algunas personas la tienen en la garganta es bastante frecuente en los niños es una bacteria que conocemos hace muchísimos años y habitualmente infecta las vías respiratorias superiores. La influenza como tal es un virus que provoca una inflamación muy grande del tracto respiratorio y el streptocococcus que habitualmente va a estar en la saliva en la boca en la nariz de las personas que lo portan fácilmente va a encontrar un terreno que ya está abonado ya está irritado. Un cuadro respiratorio que se complejiza de manera agresiva La presencia de esta bacteria ha tenido un incremento significativo pospandemia. En Chile en los últimos ocho años hay alrededor de 160 a 170 enfermedades invasoras por esta bacteria anualmente. En lo que va del año 2024 van cerca de 250. Un fenómeno epidemiológico que no es nuevo en el mundo. Así lucían hace unos meses las portadas de distintos medios. Un brote que en otros rincones del planeta ya había cobrado víctimas fatales. No necesariamente la experiencia de los países del norte, los países vecinos, ¿cierto? Se va a reproducir en otro país. El Instituto de Salud Pública en este momento está haciendo todas las pruebas genéticas para caracterizar de manera adecuada, ¿cierto? El potencial agresivo de la bacteria que está circulando en nuestro país. Hasta la fecha y según el último reporte del Minsal se han registrado 2.196 muertes por influenza y neumonía. Los mayores de 80 años engrosan esta cifra. Está claramente en el grupo que nosotros quisiéramos que se hubiese vacunado más y que nos ha costado llegar. Eso también lo reconocemos. Si bien se han administrado más de 7 millones de dosis, sigue siendo baja la cobertura para los mayores de 60 años. Sin embargo, todavía es tiempo de ponerse al día con las vacunas. En esta semana van a ingresar al país medio millón de dosis adicionales. La próxima semana llegan 800.000 dosis más. Y luego después de eso siguen ingresando paulatinamente hasta completar el millón 800.000 dosis adicionales que hemos adquirido para poder garantizar el stock a todo el grupo objetivo. Y para evitar que los cuadros de influenza se agraven por estreptococopiógenes, también hay recomendaciones. Si tenemos dificultad respiratoria, que es una causa de influenza, si tenemos un dolor de garganta extremadamente intenso, esos son motivos para consultar o que la fiebre no baje. Y si un niño está con un cuadro respiratorio, que en un principio parece viral, pero vuelve, y en vez de ir a la mejoría comienza a complicarse, bueno, ahí hay que empezar a sospechar y sospechar aceleradamente que puede haber una infección bacteriana. La bacteria también podría afectar a cuadros del virus incisial, razón por la que el anticuerpo nirsevimab es primordial para los lactantes. Ha habido buena adhesión por parte de las familias y eso ya estamos viendo que hay una separación de curvas en comparación a los años previos de enfermedad por BRS en niños pequeños, en aquellos que han alcanzado esta inmunización. El país se enfrenta a un panorama epidemiológico complejo y si no retomamos las medidas de autocuidado básicas, la red asistencial seguirá tensionada. Si bien los números han disminuido respecto a la semana pasada, la ocupación de camas críticas sigue sobre el 90%. En menos de 12 horas, dos violentas encerronas se registraron en la comuna de Santiago. En una de ellas, a bordo del auto iba un niño de tres años, un delito que en la región metropolitana este año ha ido al alza. Tienen tres sujetos que hacen descender en forma violenta acá los pasajeros y efectúan un disparo en la zona inguinal del conductor del vehículo de la víctima. Quebraron los vidrios, lo bajaron entre golpes e incluso le dispararon. Todo para robar su vehículo frente a este edificio de Santiago. Justo estábamos en el ascensor y de hecho escuchamos ayuda en nuestro piso y pensábamos que era alguien de algún departamento que necesitaba ayuda y nos asustamos. Realmente yo escuché el disparo, pero uno duda de qué es un disparo. Siempre te quedas un momento pensando porque sonaba como un disparo, pero qué más puede ser. Aún quedan vestigios. Eran las 23.15 horas cuando la víctima fue interceptada. Lo bajaron y no soltó las llaves del auto hasta que recibió el disparo y las lanzó lejos. Todo mientras de los balcones los residentes lanzaban objetos contundentes tratando de ayudarlo. De hecho era bastante seguro y por lo menos a cualquier hora del día se ve también esa deficiencia en cuanto a la seguridad. Solo en la región metropolitana este tipo de delitos ha aumentado un 9% en comparación al año anterior según cifras de carabineros. Cinco horas antes de esta escena, en Santiago también una madre y su hijo de tres años se convertían en nuevas víctimas. Son abordados por tres antisociales los cuales se movilizaban también en un vehículo particular. Intimidándola a través de... con armas blancas, procediendo también a realizarle golpes para que descendiera del vehículo. El robo duró menos de un minuto. Con su hijo en brazos corrió hasta un edificio cercano. Lo que pasa es que ella nos comentó que justamente le habían quitado el vehículo, que le habían hecho una encerrona y que le habían quitado el vehículo aquí dos cuadras más para allá, pero nada más que eso, o sea, y estaban choqueados obviamente, especialmente el niño. Si uno ve las cifras, las tres comunas que más casos acumulan de robo violento de vehículos son Maipú, Puente Alto y San Bernardo. Estas tres comunas tienen en común, aparte de que están cercanas a salida y acceso, son más periféricas, son comunas de mucha población y son comunas que probablemente el control no sea lo suficientemente disuasivo para los delincuentes. De estas tres, Maipú es la única en la que en comparación con el 2023 se ve una disminución en este tipo de delitos. En Puente Alto y San Bernardo aumentaron. Si bien la seguridad está en manos del Ministerio del Interior, como municipio hemos reforzado los patrullajes preventivos con nuestros móviles, hemos seguido con la instalación de cámaras de televigilancia y hemos apoyado la labor preventiva de carabineros con la entrega de seis radiopatrullas, retenes móviles, motos y drones. En el caso de la encerrona donde una madre y su hijo fueron las víctimas, los vecinos del sector de Camin aseguran no es el único caso que se registra durante los últimos días. Uno no sabe cómo salir a la calle porque la gente está muy mala y estas encerronas están demasiado peligrosas, ya no respetan ni a los ancianos ni a los niños, nada. Tongo taxi, prefiero una luca de aquí al super y igual de supermenco acá, está super peligroso Martínez, Rosa, toda esta calle por acá. Mientras que del hombre baleado en medio del robo de su vehículo se sabe que se encuentra fuera de riesgo vital. En ambos casos el paradero de los asaltantes sigue siendo un misterio y por las características de los vehículos que utilizaban para moverse, no se descarta que puedan estar vinculados. Hoy en 24 Central, una situación que preocupa y ocupa a las autoridades. Enero 2023, 4.307.681 e hizo 236 horas. Creo que esa cifra tiene una explicación. Funcionarios de CONAF, Valparaíso, que registra más de mil horas extras en 16 meses generando millonarios montos. Hoy en 24 Central. Un verdadero escándalo desataron las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien aseguró que habría una supuesta injerencia de agentes chilenos en la muerte del exteniente Ronald Ojeda. Desde el gobierno señalan que en Chile no se especula con casos judiciales. Consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación, repito, de falsa bandera. Las declaraciones del fiscal general nacional venezolano son inaceptables, pero no nos sorprenden. ¿Por qué uno de los sospechosos tenía numerosas investigaciones abiertas por secuestro en Chile y nunca fue detenido? Cuestionamientos y declaraciones del fiscal venezolano que abren una nueva arista en el caso del secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda, pero que también supone un nuevo capítulo de tensión en las relaciones entre Chile y Venezuela. En esta operación puede haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios. Acusación directa a nuestro país en torno a lo ocurrido el pasado 21 de febrero, día en el que el exmilitar venezolano fue sacado de su hogar, en el piso 14 de un edificio en independencia por sujetos caracterizados como funcionarios de la PDI. Y una semana después su cuerpo fue encontrado en una maleta sepultado bajo cemento. A poco más de tres meses del secuestro y posterior homicidio, las declaraciones del fiscal venezolano fueron rechazadas por el gobierno nacional, que aseguró que en Chile no se especula con temas judiciales. En una investigación criminal lo que importa es la evidencia, y la evidencia la tiene el Ministerio Público chileno. Y es que desde el equipo de crimen organizado y homicidios de la región metropolitana, sostienen que el crimen se organizó desde Venezuela, y apuntan a una investigación política como la línea investigativa que no han podido descartar. Sin embargo, Tarek William Saab criticó que la Fiscalía chilena no entregara detalles de la indagatoria, durante la reciente visita de los dos fiscales venezolanos que envió el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que abrieron una propia investigación para facilitar la recaudación de la información solicitada por Chile. Quiero decir que la colaboración de las investigaciones criminales en el mundo, en América Latina, en los países de Iberoamérica, están regladas y no se formulan mediante visitas turísticas. Corresponde compartir para el diligenciamiento de dos órdenes de detención. No corresponde que aportemos más antecedentes mientras no haya un proceso de extradición. Algo que también fue descartado durante este miércoles por el fiscal venezolano, quien aseguró que si son detenidos en Venezuela, serán juzgados allá. Las declaraciones de Saab no tardaron en desatar una oleada de redacciones en el Congreso Nacional, donde algunos piden incluso romper relaciones diplomáticas. La intencionalidad del fiscal de colocar turbiedad en lo que le hemos venido solicitando a Venezuela. Reciba a sus delincuentes venezolanos de vuelta, no le ponga más traba. Sabemos que el fiscal Williams no es un fiscal independiente. Si el llamado a consulta contribuye a algo, no debe descartarse, pero hoy día creo que es necesario que el embajador esté en Venezuela. Hoy día se ridiculizó a Chile. La oposición del Parlamento no confía en Venezuela y llama al gobierno a analizar seriamente romper relaciones con la narco-dictadura del señor Maduro. Un escenario que de momento fue descartado por el canciller Alberto Fanclaveren. No es nuestra política favorecer el rompimiento de relaciones diplomáticas. Lo que nos interesa es obtener colaboración, la que sería más difícil si no tenemos representación en Venezuela. Hasta el momento, el único imputado por el secuestro y homicidio de Ojeda es un joven de 17 años, también venezolano, que permanece en un centro juvenil. Mientras que otros dos sospechosos que fueron identificados se encuentran prófugos de la justicia, en medio de un caso que nuevamente pone a tambalear las tensas relaciones entre Chile y Venezuela. Desde ambos sectores se han dicho de todo. Que las elecciones son ilegítimas o que la recolección de firmas ha sido trucha. A solo días de las elecciones primarias en Puente Alto hay tensión y en la disputa están involucrados por un lado Carla Rubilar y el alcalde Germán Codina y por el otro la familia Osandón. Puesta en marcha de una campaña tan inesperada como polémica la del concejal de Puente Alto, Felipe Osandón, que como independiente apunta al sillón municipal tensionando con su opción a Chile Vamos. Osandón no quiso competir en la elección primaria que se desarrollará en solo cuatro días, en la que su sector inscribió candidatos como la ex ministra Carla Rubilar. Yo le dije a Chile Vamos y a los partidos que yo sí estaba dispuesto a competir en primaria pero con las reglas justas. La candidata al alcalde llevaba 24 meses trabajando en el municipio con recursos municipales, con personas que se le trajeron específicamente para apoyar ese trabajo. Eso no es justo, eso no es tener la cancha pareja. Cuestionamientos que apuntan a Carla Rubilar, quien hasta enero se desempeñó como coordinadora social del gabinete de la alcalde Germán Codina. El respaldo del jefe comunal ha sido explícito, lo que llevó a Osandón a calificar de ilegítima e incluso trucha la elección que se desarrollará el próximo domingo. Yo quiero ser muy clara en esto. No había ninguna norma que impidiera que alguien que trabajaba en una municipalidad el día de mañana pudiera ser candidato. Pero insisto, esto debe haber sido en unidad. Lamentablemente eso no se va a poner por una aventura personal del concejal Osandón. Aquellos que todavía siguen tratando de imponer dinastías familiares, lo que están haciendo es destruyendo el avance democrático que hemos tenido todos estos años. Incluso he escuchado a algunos haciendo una suerte de llamados a boicotear el proceso, eso es lo más antidemocrático que hay. Dardos a Osandón y Osandón al candidato y a su tío Manuel José. El senador en duros términos ha criticado el proceso y en su estilo no se ha guardado nada para cuestionar al actual alcalde Germán Codina. Les quiero explicar que no voy a participar ni voy a ir a votar el 9 de junio a las primarias de la derecha. Porque es una elección ilegítima, legal pero ilegítima. Porque es para afirmar o poner a la candidata del alcalde Codina. Osandón fundamenta sus acusaciones en otros hechos. La casi nula campaña realizada por el adversario de Rubilar, el UDI Erick González, que a su juicio reafirma el por qué considera esta primaria como ilegítima. El escenario tensiona a RM partido que, por más de 16 años, ha tenido a uno de los suyos al mando del municipio. De ese tema no voy a hablar en este instante. Muchas gracias. En otro momento. ¿Pero afecta de alguna manera a senador? Nos vemos. Para el pacto Chile Vamos, la situación es compleja y evitar la dispersión de votos, factor que le provocaría una derrota, es prioridad. Me da pena que vaya gente por fuera, porque eso efectivamente reduce las posibilidades de ganar una municipalidad tan importante como es Puente Alto. Esperamos que el concejal Osandón tome esto en coincidración, ya con reflexiones, para que efectivamente podamos llegar con un solo candidato a la Comunidad de Puente Alto. De no existir sorpresas, este jueves Osandón presentará las firmas al CERVEL para formalizar su candidatura. Las que son truchas, dijo el alcalde Codina. Para el jefe comunal hay vicios en su recolección, por lo que no descartó solicitar una auditoría, provocando otra polémica y tensionando aún más la elección. Polémica ha generado las declaraciones del embajador chino en Chile, quien en el Congreso cuestionó la decisión de elevar los alanceles a la importación de acero de este país. Acusó proteccionismo de Chile, lo que preocupa a los empresarios nacionales. Es un foco de tensión en las relaciones económicas entre Santiago y Beijing. Hasta la Comisión de Economía del Senado llegó el embajador chino, New King Bao, invitado a una sesión especial para abordar las sobretallas arancelarias al acero chino, una medida que le permitió a la siderúrgica Guachipato seguir operando, pero que no agradó al gigante asiático. La medida optada por la Comisión Antidistorsiones no coincide con los hechos y contraviene el consenso alcanzado entre ambos jefes de Estado el año pasado. Fue en octubre del año pasado que el presidente Gabriel Boric se reunió con el líder chino Xi Jinping, instancia donde se acordó apoyar negocios abiertos, justos y no discriminatorios entre ambos países. Un pacto que se estaría rompiendo, según el embajador King Bao, quien descartó que existan subsidios del Estado chino a la exportación de acero. Que existen a lo menos cuatro provincias de China que han estado entregando subsidios para hacer frente a la sobrecapacidad productiva de la industria del acero. Tras su visita al Congreso, el embajador chino reafirmó sus dichos en entrevista con la radio cooperativa e incluso habló de un perjuicio a la relación económica entre ambos países. No está en línea con la imagen del país. La decisión ha perjudicado los intereses de las empresas siderúrgicas chinas porque sus productos son tratados con discriminación en Chile. Significa un perjuicio de la propia relación económica entre China y Chile. Declaraciones del embajador chino que generaron inquietud entre los empresarios chilenos. Una luz amarilla, ya que justamente China es nuestro principal socio comercial. Claramente puede tener unas implicancias, por ejemplo, en nuestro principal producto de exportación hacia China, que son las cerezas. Entonces esto claramente podría tener efectos económicos que no nos van a gustar. Estamos muy de acuerdo con las declaraciones del embajador Kim Bao, el embajador de China en Chile. Por cuanto sí pensamos que la Comisión Antidistorsiones hizo una decisión política y no técnica. Desde la Cancillería puntualizaron que la decisión de la Comisión Antidistorsiones se fundó en argumentos técnicos y en línea con las políticas de Estado. El tema tensiona, ya que por estos días, además, la empresa china Tianqi acusa exclusión del acuerdo entre Codelco y SQM por el litio, mientras que BID decidió frenar también un proyecto de litio, acusando lentitud del gobierno. Pero decir que la institucionalidad chilena ha sido doblegada por una decisión política me parece francamente fuera de lugar. La solución al problema es más sencillo de lo que parece. Hay que determinar con claridad si es que hay o no hay dumping. Tensión económica entre Chile y su principal socio comercial, ya que casi un 40% de las exportaciones de nuestro país terminan cada año en el gigante asiático. Este miércoles se presentaron oficialmente los nuevos documentos de identidad de Chile, cédula y pasaporte, con nuevo diseño y mayor estándar de seguridad. Claro, imágenes en tinta invisible, un chip, impresiones en braille y tecnología de punta que tendrán su estreno el próximo 16 de diciembre. Presenta nuevos colores, un huemul araucal y un chip visible en su parte trasera. Algunos de los elementos de la nueva cédula de identidad, la que incorporó 32 medidas de seguridad. Nuevo sistema de identificación que también transforma el actual pasaporte, ahora con portada azul y con guiños a las regiones de Chile en sus 48 páginas. Su valor aún no está definido, pero la promesa es que su precio será similar a los actuales documentos que se fabrican a más de 12.000 kilómetros de Chile. Llegamos a Iremia para conocer el nuevo pasaporte y cédula de identidad que van a existir en Chile a partir de este año. En Harlem, Países Bajos, se confeccionan los nuevos documentos. Tras 10 años, el registro civil apostó por un cambio total. Pasamos del papel y el lápiz en los años 80 a los sistemas y a partir del 16 de diciembre vamos a pasar a la era tecnológica al tener el mejor pasaporte del mundo con los mejores sistemas. Cédula y pasaporte cuentan con un chip que contiene la información de cada persona. Suma además las iniciales en sistema braille y tecnología anticlonación que transforma estos documentos en los más seguros de América Latina. Chile está a la vanguardia en documentos de seguridad para una serie de gestiones. Por ejemplo, los temas que están vinculados a Visa Wivers es muy relevante. Reconocimiento con la huella, reconocimiento facial y el sistema también a futuros está listo para incorporar el reconocimiento del iris. El futuro solo para la cédula de identidad. Por ahora, contempla lentes que registrarán el iris, uno de los sistemas más confiables para comprobar la identidad de una persona. El pasaporte también presenta novedades, 70 medidas de seguridad y tecnología de punta. Estos son los primeros pasaportes que se van a ir a Chile, años de trabajo, ¿no? Sí, esto es para nosotros muy emocionante. Ya tenemos la impresión en lista de lo que son las hojas del nuevo pasaporte. Su nivel se eleva en todos los sentidos y la seguridad se funde con el diseño. Solo un pasaporte válido, gracias a la tinta invisible, permitirá ver los cielos estrellados del desierto chileno. Se eligió algo que sea bien representativo de Chile y es una medida de seguridad porque la parte de arcoeris es muy difícil de copiar. La cédula esconde a los moaides, rapanúe en tinta invisible, nuevos documentos con la capacidad de abrir el abanico a nuevas posibilidades. Chile va a estar un copionero en el mundo en tener un pasaporte digital y también un acero digital. Entonces, eso va a permitir en el futuro que las transacciones puedan hacerse a través del celular. Lo que podría ocurrir en el futuro cercano, la demostración la apreciamos en Países Bajos. Para mí, como pasajero, es más cómodo. Puedo tomarme un tiempo en casa, enrolar la información de mi pasaporte en el celular y cuando llego al aeropuerto no necesito hacer ninguna fila. Lo que sí será una realidad es lo que conocimos en París y usted lo podrá apreciar en diciembre en la nueva cédula digital. Una aplicación permitirá desplegarla en el teléfono, por ejemplo, para la compra de certificados en el registro civil. Pero, ¿por qué no pensar en más? Vamos a presionar escanear el documento digital. Y yo voy a compartir mi identidad. Entonces, en este caso... Comienza la verificación, ¿o no? Esta comunicación es BLE, Bluetooth Low Energy, donde el ciudadano acepta la solicitud y comparte su identificación. En el caso del ciudadano, ya generó y el policía pudo controlar efectivamente mi identidad. El control del futuro, desarrollado en los últimos 12 meses, nuevos documentos que tendrán vigencia de 10 años. Y en París termina la presentación oficial del nuevo pasaporte y la cédula de identidad chilena que podrá ser solicitada a partir del próximo 16 de diciembre. Nuevos documentos que prometen traer más seguridad y también tecnología al sistema de identificación chileno. Fue el trabajo en las imágenes de Felipe Gamboa y de Ignacia Jiménez para 24 Horas. Informe 24 En medio de la investigación sobre el origen del mega incendio en Valparaíso, se le atribuye al autor intelectual un presunto incentivo de carácter económico, las horas extras. Bueno, Informe 24 revisó la cantidad de horas que registran funcionarios a nivel regional y se encontró con trabajadores que superan las mil horas, que se traduce en millonarios ingresos. Estos documentos no son privados ni entregados por una anónima 24 horas, son papeles públicos a los que cualquiera puede acceder. Se trata de los millonarios montos de dinero que un grupo de funcionarios de Econaf Valparaíso recibió por concepto de horas extras desde enero del 2023. Tres jefes técnicos, coordinadores, profesionales, que hicieron en varios casos más de mil horas extras en ese periodo aumentando sus sueldos de forma considerable. Ahora, en materia de investigación, lo que yo he pedido es que se revise cuáles son nuestras posibilidades dentro de la normativa legal. Una situación que preocupa y ocupa a la Econaf justo en medio de la investigación por las presuntas responsabilidades del mega incendio de febrero donde un exbrigadista de esta corporación, Franco Pinto Orellana, sería eventualmente el responsable intelectual del siniestro que dejó 137 víctimas fatales. Vamos a los hechos. La investigación fue tan prolija durante casi cuatro meses que el propio bombero confesó. Francisco Mondaca fue capturado el 24 de mayo como presunto responsable material de los cuatro focos del siniestro que el 2 de febrero arrasó 43 mil hectáreas de suelo, destruyó 15 mil casas y dejó a cientos de familias sin sus seres queridos. Estamos en el sector de Melosilla que está muy cerca de la ruta 68 y estos son los vestigios, los rastros. De hecho, acá hay madera aún carbonizada de lo que fue, según la investigación, el primer foco del mega incendio del 2 de febrero. Este es un lugar de interés para los peritajes porque coincidentemente, en esa misma jornada, a las 11.50 de la mañana, el bombero Francisco Mondaca llamó durante 89 segundos por contacto telefónico al brigadista de CONAF, Franco Pinto Orellana. Le dice básicamente que le da cuenta de que ya está iniciando, porque se habían previamente acordado hacer esto de tal manera, de la misma forma en que yo le acabo de escribir, en el día en particular, por las instrucciones que había recibido de Franco. Y ahí Francisco le dice, mira ya, lo iniciamos, estamos ok, iniciamos. Eso es básicamente lo que conversa. Esta información resulta clave para seguir el vínculo entre Mondaca y Pinto, pero también las motivaciones que llevaron a estos presuntos responsables para iniciar el incendio. Se trataría, según la propia declaración del ex bombero, de un trasfondo económico. Recuerdo que en una concurrencia de incendio que mantuve con Franco Pinto, conversando de diversos temas, entre los que me indica que a ellos, como funcionarios de CONAF, les conviene económicamente hacer horas extras respecto del combate del incendio. Estos registros de incendios en pleno desarrollo los grabó Franco Pinto Orellana, que desempeñó durante 10 años diversos trabajos como jornalista en CONAF y que ganaba un sueldo bruto de 785 mil pesos como conductor maquinista en la corporación. En total, en 7 meses, como trabajador temporal, hizo 319 horas extras y ganó casi 2 millones de pesos. Me costaría mucho entender. Es como la peor de las pesadillas, que un individuo que vestía de bombero y un individuo que vestía de brigadista se asocian para provocar un incendio. Me costaría mucho. Con el pasar de los días, se conoció en medios de Valparaíso las horas extras que realizó el jefe del Departamento de Protección contra Incendios de Valparaíso, Juan Atienza Ormazábal. Basta la revisión de los últimos 16 meses para percatarse que este jefe de CONAF realizó 1.129 horas extras, sumando en dinero más de 21 millones de pesos. La Comisión Investigadora del Incendio de la Cámara de Diputados mira con especial atención el tema de las horas extras por parte de los trabajadores de CONAF. Enero del 2023 recibió más de 4 millones de pesos por horas extraordinarias. Yo eso lo estoy buscando justamente acá. Enero 2023, 4 millones 307 mil 681 e hizo 236 horas. Una de las cifras que más llama la atención justamente de este funcionario de CONAF Valparaíso es lo conseguido en enero del 2023, donde sumó 4 millones de pesos en sueldo tras trabajar 236 horas extras, algo físicamente imposible, CONAF señala que es una re-liquidación de los dos meses anteriores. Creo que esa cifra tiene una explicación, porque 236 horas en un mes, horas extras, que están asociadas además de las horas laborales, son imposibles de ejecutar. Y la razón de esa cifra puede deberse a que existe una, técnicamente se llama, re-liquidación de horas que se han trabajado en meses anteriores y eso se transforma en el pago, en el pago, en el reconocimiento de eso en un mes en particular. Claro que, y como lo decíamos en el comienzo de este informe, acá no hay nada privado. Toda la documentación es pública en transparencia activa. Investigamos salarios y horas extras solamente de la estructura de CONAF Valparaíso y al menos 10 funcionarios, entre ellos coordinadores y jefes de brigada y sección, sobrepasan las 100 horas extras en varios meses desde enero del 2023. Por ejemplo, el coordinador central de operaciones hizo desde enero del 2023 1.163 horas extras y ganó 10 millones y medio de pesos en sobretiempo. Y así al menos 8 empleados, solo de este CONAF regional, sobrepasaron en el tramo de 16 meses las 1.000 horas extras, logrando sobretiempos millonarios. Ahí hay un límite legal, y ese límite legal es parte, digamos, de lo que debe respetar la institución, eso es así, y ese límite legal en condiciones de emergencia, catástrofe, eso ya uno puede, pero hay límites humanos. Por supuesto, es necesario señalar que las funciones de CONAF escapan de cualquier labor común en forma y extensión. La propia información que recogimos muestra que hay meses donde no tienen horas extras, y en los periodos de incendios es donde generan mayor trabajo extraordinario, debido a que sus jornadas se extienden ante la magnitud de los siniestros. A pesar de ser una entidad de derecho privado, CONAF se rige por el Código del Trabajo, por lo que las horas extras mensuales diurnas no pueden superar las 40 por funcionario. Eso sí, la regulación vigente señala que podrá excederse esta limitación de sobretiempo cuando se trate de trabajos extra nocturnos o días festivos. Eso sí, ninguno de los ocho funcionarios que superaron las mil horas extras aparece con horario extraordinario nocturno. Si hay incendios, ¿va a haber mayor contratación? ¿Y es bueno que haya eso? Sí, es cierto. Ahora, ¿alguien estaba generando esa autodemanda? En el caso de Franco, sí, efectivamente está ocurriendo. ¿Hay más personas? Bueno, es parte de la investigación. Y llegaremos a un punto, así como llegamos a lo que tenemos hoy día. En eso pierden cuidado. Estuvimos este lunes en el Congreso para profundizar sobre la comisión que investiga el incendio ocurrido en febrero de este año. Allí la diputada Camila Flores nos hace saber una grave denuncia. Tomó contacto conmigo un funcionario de CONAF, que obviamente por su resguardo no voy a dar su identidad, y me dijo que él tenía los antecedentes y que era posible probarlo así, de que efectivamente cuando se daban estas situaciones tan catastróficas, sobre todo estos que tienen características de varios días en cuanto al control del incendio, se generaba a los fines de semana por una motivación económica. Que esto era provocado por funcionarios de CONAF. No me dijo por quién ni por cuánto, por supuesto, sino que efectivamente él sabía que eran funcionarios de CONAF que estaban involucrados en esto. Y no solamente en este mega incendio, sino que esto podía incluso, en otras catástrofes que hemos vivido en la región de Valparaíso, también tener, digamos, ser involucrados funcionarios de CONAF, y que los generaba los fines de semana. Una declaración delicada sobre un tema que se está investigando. Solo las estadísticas apuntan a que en 20 años en la región de Valparaíso se han provocado 15.000 incendios, de los cuales 4.508 se han iniciado en fines de semana, es decir, casi un 30%. Porque ahí también yo creo que hay bastante que revisar en torno a cómo es el proceso o cómo están pensadas las remuneraciones de los brigadistas a propósito del móvil que habría tenido este ahora ya ex brigadista para iniciar este medio incendio. Cuando me preguntó igual la diputada, yo no tengo esa correlación, ese análisis que pudiera ser así. ¿Pero le cuesta entender usted como autoridad o incluso como persona? Como autoridad y como persona me gustaría entender que alguien, por un afán, alguien de la propia institución además, o alguien que está contratado para la protección y para apagar los incendios, los provoque. Puede existir un trasfondo perverso, como dice la autoridad. CONAF aumenta cada año sus cupos para recibir brigadistas. Más de 3.000 trabajadores temporales fueron contratados en el último año en un proceso que buscará desde ahora mejorar sus filtros de selección, realizar seguimiento de los brigadistas y jornales y modificar los parámetros para realizar horarios extraordinarios. Para evitar todo tipo de suspicacia, lo mejor es encontrar la fórmula dentro del marco legal asociado al código de trabajo en este caso, de encontrar esa fórmula y si es necesario enviar alguna propuesta de modificación legal justamente para tener, ¿por qué no?, un sueldo fijo, algunas asignaciones de responsabilidad, algunas acciones justamente para lograr que el trabajo, la dinámica del trabajo se acomode a la dinámica de los incendios. Por ello uno tiene que comprender que esto no puede quedar inmóvil y la institucionalidad no puede seguir en el mismo punto que estaba previo a que se produjera esta mega emergencia. Y ahí yo llamo a todos, al Ejecutivo a colocar la urgencia y por supuesto a este Congreso Nacional a agilizar la aprobación del Servicio Nacional Forestal que es la continuación de la Corporación Nacional Forestal de tal forma de que el Estado pueda tener más injerencia y un rol más preponderante por sobre la Corporación Nacional Forestal. La discusión está centrada en el mediano plazo en el proyecto del nuevo Servicio Nacional Forestal mientras en el corto plazo, de hecho este jueves, se conocerá el plan para modificar los filtros de selección de los nuevos brigadistas así como una auditoría externa para determinar las presuntas irregularidades que se destaparon de esta manera tras el incendio del 2 de febrero y que de seguro seguirán dando que hablar. Estamos de vuelta en las noticias. El Consejo de Defensa del Estado anunció una querella por fraude al fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Claro, este parlamentario está siendo investigado en el marco de millonarios traspasos de dinero desde la gobernación de la Araucanía a fundaciones. Deía intervenir en las decisiones que tenga que tomar un cuerpo colegiado como es el gobierno regional, eso lo descarto de manera absoluta y tajante. Fue una de las últimas palabras en el Congreso de Mauricio Ojeda antes de que el Ministerio Público pidiera su desafuero para formalizarlo por diversos delitos. Es más, este miércoles el órgano autónomo decidió interponer la querella por fraude al fisco en el marco del proceso en que se investiga la transferencia de más de 700 millones de pesos desde el gobierno regional de la Araucanía a la fundación FOLAB conocida como el caso Manicure. Todo se funda en los antecedentes de la carpeta investigativa que dan cuenta de hechos constitutivos de delito de fraude al fisco en perjuicio del gobierno regional y donde hasta el momento hay tres personas en prisión preventiva. Pero los parlamentarios somos como cualquier chileno y tenemos que estar dispuestos a responder ante las instancias judiciales cuando hemos cometido delito o alguna falta de administrativa grave. Pero cada uno de los diputados tiene que responder por sus actos públicos así que yo espero que el diputado Ojeda responda a eso. Celebro la decisión del Consejo de Defensa del Estado de querellarse contra un diputado y espero que la ley pareja no es dura como dice el dicho y que eso también se aplique no solamente en los casos de los políticos involucrados sino también de los empresarios involucrados. Pero algunos parlamentarios quieren más transparencia y van más allá. Nosotros tenemos que tener una sola mirada, no doble estándar e investigar a fondo a través de una comisión investigadora que el Partido Socialista está preparando para solicitarlo al pleno de la sala de la Cámara de Diputados. En tanto, el abogado del diputado se pronunció sobre la querilla la que dice todavía no es admisible. El Consejo de Defensa del Estado tiene todo el derecho de ejercer las acciones pertinentes. Nosotros evaluaremos en su momento si es que esas acciones tienen mérito suficiente tanto en cuanto a legitimación activa como respecto de otras circunstancias de índole jurídico y procesal para lo que venga a futuro. Desde el gobierno Froncautos dicen que la justicia será la encargada de determinar posibles delitos y sanciones. Esperamos que todos estos hechos sean esclarecidos y en caso de que se acrediten conductas delictivas que se apliquen las sanciones correspondientes y será la justicia la que tendrá que finalmente pronunciarse. Nosotros obviamente no omitimos ningún juicio anticipado, es la justicia la llamada a esclarecer estos hechos. El lunes el abogado de Ojeda se autonotificó de la petición de desafuero del Ministerio Público, pero la Corte de Temuco dijo que no tenía el mandato legal para ello. Por tanto, la petición aún no se concreta. Bien, estamos terminando las noticias. Como siempre, gracias por estar junto a nosotros. Siga nuestra sintonía, tenemos una buena invitación para usted. Vienen nuestras teleseries, Yo decido amar y todo por mi familia. Que descansen, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.